¡Casimoche TV presenta! Las Perranías de Mike Capítulo Número 9 El secreto de Mike Chiquito Curiosidad Número 1 A los 25 segundos de empezar el video Trollino vio una visión de Mickeycrack.exe En la sombra de Mike Chiquito Es como si hubiera tenido una premonición Que debido a este personaje Él perdería la vida ¿Será que Trolli tiene poderes para predecir el futuro? No lo sé, no lo sé Lo que sí sabemos es que Mike y Mike.exe Sus vidas están muy ligadas También ideas más locas surgen por la red Se dice que quizás Mickeycrack.exe Puede viajar por el tiempo Y estaba escondido en la casa ¡Sospechoso! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿A qué vienen esos gritos? ¡Ay, madre! ¿Tienes miedo otra vez, M1? Curiosidad Número 2 Este capítulo está plagado de momentos Que están acompañados por distintas versiones De las canciones de Mike Mike, cuando no puede dormir Se escucha de fondo La canción de Tú Eras Quién En una versión más melancólica Y esto le da al capítulo Un clímax espectacular Creo que lloré en esa parte Otra noche que va a dormir con nosotros Pero si casi me mata del susto Es un cachorro, Trolli Es normal que tenga miedo Miedo tengo yo Que no sé cuándo vamos a volver a dormir solos Curiosidad Número 3 El chocolate escondido del capítulo Se encuentra en la mesita de luz de Trolli En el minuto 1 con 2 segundos ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí está Al parecer a Trolli Antes de ir a dormir Le gusta comer algo dulce Para de esa manera Tener dulces sueños ¿Lo entienden? ¿Come algo dulce? ¿Dulces sueños? Lamentable Curiosidad Número 4 Como en todos los capítulos Hay un chocolate y dos huesos Al principio Cuando miré el video No encontré ningún hueso Pero luego Al mirar el capítulo de nuevo Tampoco los encontré Pero después Al verlo muchas muchas veces Encontré que el primer hueso Está a los 18 segundos De empezar el video Ahí Debajo de la cama Y el hueso número 2 Se encuentra en la derecha de Mike Detrás del pasto Sí Ahí está Y está en el minuto 7 con 4 segundos Estaba difícil, ¿no? Sí ¿Vos? ¿Habías encontrado hueso escondido? ¡No! No tienes que tener miedo Estamos en la habitación de al lado De todos modos Tengo una cosa para ti Que te ayudará a pasar mejor la noche Curiosidad Número 5 Mike tiene miedo a dormir solo Ya que él todavía Sigue teniendo miedo De cuando estuvo capturado En el laboratorio Donde le hacían terribles experimentos Para que supere ese miedo Roberta le regala un diamante Pero este diamante No es un diamante de verdad Ya que al apretarlo Produce luces Para mí Es solo un juguete Para que Mike No le tenga miedo a la oscuridad Muchas personas Dicen que Roberta Tiene poderes Y que ella Hacía brillar las cosas Pero a mí solo me parece Que es una simple chuchería ¿Vos qué pensás? ¿Será que Mike sigue jugando Con nuestra cabeza? ¡Qué profundo! No tengo la menor idea De qué pasa En el diario de Trollino Aparece la noticia Que el rey mucosa falleció Y esta Es una foto de este rey En el día anterior El rey había desaparecido ¿Cómo está el mundo? Explota un laboratorio El rey está desaparecido ¿Qué va a pasar con este país? Por lo que podemos imaginar Que este Fue asesinado Algo que me llamó la atención Es el nombre de este rey Que es Rey mucosa Su nombre Hace referencia a Slime Que significa moco Y en la canción Diamantito 4 Podemos ver que Uno de los enemigos de Mike Es el rey slime ¿Acaso? El rey mucoso Y el rey slime ¿Son la misma persona? ¿Será que todo este asunto del rey Y de que Mike tenga la corona Está relacionado? Seguramente que sí Ahora vengo Me voy a sonar los mocos ¡Aquiloso! Curiosidad número 7 En el diario Podemos leer una segunda noticia El príncipe Oscar Fue proclamado como el nuevo rey Vemos la cara de este muchacho Que parece ser muy bueno Y simpático A diferencia de su padre Se me ocurre la teoría De que Oscar En realidad Fue el primer dueño de Mike ¿Ustedes qué piensan? ¿Será bueno el nuevo rey? Mike Si necesitas una voz Para este personaje Ya sabes Estoy acá Eso no me lo esperaba Hombre Ya iba siendo hora De levantarse Curiosidad número 8 En la heladera De Trollino y Roberta Hay pines de Mike Al parecer Roberta quería mucho a Mike Y sabía fabricar pines Y también sabía hacer pinturas Ella debe ser un artista O tiene una imprenta No sé Pero que hayan pines de Mike En la heladera Cuando recién lo conoció Es bastante raro Sospechoso Estas tramas Son muy confusas Roberta ¿Estás bien? Si Si Solo me he mareado un poco Curiosidad número 9 En este capítulo Podemos ver como Roberta Se marea dos veces Trolli Como buen marido que es Corres o correrla Pero ella No tranquiliza Estas Son pequeñas señales De la enfermedad Que tiene Roberta Ya me pongo triste De pensar lo que vamos a ver En el siguiente capítulo Bueno ya está Esto se va a poner feo Gracias M1 De nada Curiosidad número 10 Mike Puede hablar al igual que Aquela Pero trata de pasar desapercibido Como un simple perro Él En algún momento Dijo no saber que realmente es él Pero que no es un perro Para mí que es un extraterrestre Y que además Estaba buscando su familia Ya sabemos que la familia de Mike Era Robin Y Aquela Pero quizás Todavía haya muchos Muchos más secretos Que todavía No conocemos Por eso son secretos Vaya no encuentro fallas En su lógica Mira Tengo un regalo para ti Lo tenía reservado Para cuando lograras dormir solo Has sido tan valiente Como Ultra Rex Bueno Bueno Déjame ver como te queda ¿Si? Curiosidad número 11 En este episodio Vimos un momento histórico Pudimos ver cuando Roberta Le regala la capa a Mike Esa hermosa capa verde Que porta en la actualidad De fondo Escuchamos la música de Tentem Una versión más melancólica Que lindo y épico este momento Quedará grabado en nuestra memoria Para siempre Para siempre Para siempre Desahogo eso Desahogo eso ¿Qué tiene en la boca? ¿Una corona? Sí Tenía esta corona Cuando la encontré ¿Por qué me la traes ahora? Curiosidad número 12 En agradecimiento De que Roberta le regalara la capa Mike Busca entre sus cosas Y le regala su corona Entonces Vemos como Roberta Se coloca la corona Ahora es la reina Esta corona En un futuro La tendrá Torolino El misterio de esta corona Es muy misterioso El único dato que tenemos Es que no es la misma corona Que tiene el rey mucosa Momento ¿Será la corona del príncipe Oscar? Sí Puede ser Ya que la foto No la tiene No lo sé Rick Parece falso Curiosidad número 13 En el living Podemos ver una foto Que tiene una silueta De un niño Que obviamente asumimos Que es Trollino Esta misma foto También la podíamos ver En la temporada 1 Solo que era un poco más diferente ¿Será la misma foto? ¿La habrán recortado? ¿Será más antigua? ¿Será que me estoy volviendo loco? Que desastre Curiosidad número 14 La mancha que vemos En la pared De pintura negra Que Mike Accidentalmente derramó Es la misma mancha Que vemos en el videoclip De sonríe más 2 Esta mancha Estaba en el mundo De mictrack.exe Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza ¿Por qué en este mundo También habría una mancha similar? ¿Quién habrá manchado La pared con pintura negra? ¿Y por qué dejaría Una lata de pintura negra En el medio del pasillo trollino? Son respuestas Que todavía no sabemos Oh my god Quizá ya vaya siendo Hora de comer ¿Qué te parece Si hoy comemos solomillo? Sí, claro Solomillo Curiosidad número 15 El solomillo Es una pieza de carne Procedente a la parte lumbar Alojada entre las costillas inferiores De la columna vertebral de la vaca Más concretamente Encima de los riñones Y debajo del lomo bajo De ahí el nombre Solomillo Igual no entendí Lo saqué de Wikipedia En este caso Troll y Roberta No comen con papas fritas Me dio hambre Me voy a comer Hay que darle dinero Y estas fueron Las 15 curiosidades de Las perdidas de Mike Capítulo número 9 Temporado 2 Si te gustó Y fue de a tu grado Por favor dejale un like Suscribite al canal Y activa tu campanita Yo soy Casimocho Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!